Así mismo, vamos a pedir el próximo miércoles, vamos a pedir una comisión especial para que podamos ir trabajando también para que se termine esa auditoría, o sea que se terminó ya eso, ya hay un dictamen de la Contraloría, pero que no se dio todavía a publicidad y vamos a hacer eso para que sea posible ya en forma inmediata, en un plazo de 15 días, para saber un poco si como, que la ciudadanía tiene que saber, ¿verdad? Y en fin también el tema de emergencia de los 5 mil, vuelvo a repetir, 5 mil millones que hasta ahora la gente, la ciudadanía, entonces vamos a ir retomando todos esos trabajos, vamos a pedir directamente la intervención para que podamos conformar un equipo de investigación y con acompañamiento ya de la gente de la Fiscalía de Delitos Económicos, completo para que podamos proceder porque se bendiga tú, J.K. y Neña Ónico, y entonces tenemos que tener el acompañamiento del Ministerio Público.